Chicos, como estáis viendo en pantalla Tenéis en la descripción de este vídeo El link de la página de SkinClar Donde podrás obtener hasta un 15% De bonus al depositar Podrás conseguir skins guapísimas Sin que mal betetine Ya sabéis gente, jugad con cabeza y suelta a todos Bueno, después de la mellada he decidido poner Velocidad aquí al asunto Luego dos rondas antes Porque es que si no este abuelo Uff, que feo Mira como que rápido van, tú Que feo eso ¿Te parece bonito lo rápido que van? Que feo esa faltita de respeto Nos morimos ya aquí Mira, mira Como lo paso Como me hago la jauja Cuidado que van rápido Spoker Y muchas risitas Pero... Uy, que maravilla Bueno, de momento De momento va la cosa chida Hasta que no va Hasta que ya no vaya Has puesto muchos ahí Sí Te digo que, bueno Pues... Se van a colar muchos No sé hasta qué extremo Ya vas a morir Es muy posible Tan rápido Aguanta Es como un caimán, tío Como un cocodrilo Nada, pero el mío está fuerte Cocodrilo No te preocupes por eso Ya lo veo Ya Hombre, mi bicho Me ha sobrado Has muerto Has caído en la jaula ¿Qué jaula? La que has pasado a mí La jaula de Benito, tío Que humillada, loco Pinta una cosa Tengo un monkey farmer Que es un poco tonto, eh Hasta la izquierda Y la pilla, tío Bah, tengo muchísimo dinero A continuación Y yo De locos De locos Te ha liado En serio Hombre, has vendido todo eso Que te ha dado pasta No ha estado mal Pero aquí papá se ha organizado muchísimo mejor, eh No, voy muy bien, Bow Voy de maravilla Ahora mismo Hombre Doy miedo ahora mismo Yo también voy bastante chido, eh Tú llevas cositas también Lo estoy viendo Guau, guau, guau Me envía cosas Guau La verdad es que mi láser aguanta, eh Lo que acabas de poner Sí Qué maravilla De arriba, no Lo que acabas de poner Nada Yo no puedo hacer nada contra eso ¡Qué láser! Impresionante, Bow Vamos a ponerle a nosotros el nuestro Qué bien En este sentido, eh Nada, susto Me ha gustado lo que has hecho, Bow Susto Dos Mío, de mi vida y de mi corazón Esta partida va a ser re interminable, ¿verdad? ¡Joder! Guau Venga, vamos a empezar a meter láser Como si estuviéramos locos de la cabeza Locos de la cabeza, enfermos, eh Yo tengo dos Impresionante, Bow Guau Guau ¿Por qué se gana tanto dinero? Es increíble la de pasta que estoy ganando Eh, ¿cómo vamos a acabar esta partida? No lo sé, pero me estoy volviendo un poco Ha sido frenético, eh El momento de arco iris y tal Demasiado Hemos llegado, hemos llegado a la vez, tío El Fertil Soul este Joder, chaval Hemos llegado antes de tiempo, tío Impresionante, tío ¿Qué tal vas? No me cabe ni una fábrica más ¿Por qué has puesto tantas fábricas? No sé Dinero, tío Dinero es poder Hay unas fábricas y un momento que ya no rentan ¿Por? Poder porque ya por ronda te dan muy poco al final Ah, tienen que darte Guau, qué increíble, eh Con el balance, con el balance, con el balance Yo creo que nunca ha puesto tantas torretas, tío Te lo juro Guau ¿Y si te envío ahora un poco bien de verdes, los paras? ¿Verdes? Son muchos verdes, eh A mí los verdes me ha dado Puede ser la única opción de ganar Nah, ¿cuántas torretas llevas ahora? Al mismo, tío Muchas, llevo muchas Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Si no, gasto dinero, eh Bueno, pues me río Me río Me río completamente El trayecto es corto, eh Todos son verdes El trayecto es corto El trayecto es corto Vamos a meter otra torreta ¡Asorado! Se te acumula, eh Algo ha entrado, ¿no? ¿Qué va a entrar? Mira eso Mira cómo petan Mira cómo petan ¡Guau! ¿Por qué, Poker? ¿Por qué va tan sobrado? No lo sé Pero a ver si dejamos de mandar un poco Y todavía defendemos Sí, pero... Me río un poco hasta los huevos Porque me llegan, ¿no? Te llegan A ver, y espero defenderlo, ¿no? ¿Cómo has defendido tú? ¿Qué? ¿Cuántos premios? Me muero ¿Por qué me estoy muriendo? ¿De esta forma gratuita? No sé, pero... Premios te van Bueno La partida está muy graciosa Nada, defiendo como el comer, eh Me vienen muchos, ¿eh? ¿Por qué? No sé si lo sé capaz Mierda Bueno Estoy muerto Estoy muerto y no sé cómo lo has defendido tú, tío Todo lo que te he enviado No estoy de ningún tipo de gentil A ver, yo te sigo mandando O sea, yo no me corto, ¿eh? Jajaja, tú Tranquilo, ¿eh? Quiero No, no pasa nada Te dan ocho más, ¿eh? Sigue poniendo Es que tengo que dejar apuntar Es que estoy... Nada, llega un momento que hay suelo Llega un momento que suelo Eso es así Ya están azules No, 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 no Las vueltas Me contraataca Sí ¿En serio? No sé ni a ni a una apuntar, ¿eh? Es que vas muy jodido, ¿eh? No, no te creas, ¿eh? Se va parando, ¿eh, Pau? ¿Y tú? ¿Cómo irás ahora? Has pelado, ¿eh? Cada vez son más fuertes los verdes Sí, ya me he dado cuenta, ya Yo lo defiendo, ¿eh? Te duele ¡Te mueres! ¿Tanto a mandar? ¿Por qué los tuyos tienen más vida? Porque son recientes Me la estoy marcando como el colagao, ¿eh? Impresionante No sé que lo estoy metiendo No sé que lo estoy metiendo Impresionante lo que acabo de hacer esta partida Uff, vienen rápidos, ¿eh? Me muero, me muero ¡Ay! ¡Que me entraban! ¡Vamoo! ¡No lo entiendo! ¡Me viene, me viene un rojo! ¡Me viene un rojo! ¡No entiendo este juego, Ney! ¡No lo entiendo! ¡Explicame! Mira que me bailo Mira que me bailo Mira que gulito Te he mandado 50 verdes seguidos Y lo ponés que tendría Mira que tú No lo entiendo Bueno, no pasa nada 1-0 Venga, vamos a lo siguiente Vamos a pasarlo de puta madre 11 minutazos, adorado, ¿eh? Muy bien ¡Otra! Ha estado muy guapa la partida, ¿eh? Me ha molado Tengo muy guapa 3, 2, 1 Susto Oh, me gusta este mapa Siempre me ganas en este mapa Pero a mí Sí, la verdad es que Siempre me ganas con el maguete Sí ¡Otra vez este bicho, tío! Por favor Un bicho de los cojones Ya está mandando Mirándola pone el rata bestiosa Muy grosa Aquí el barquito No sé yo cómo irá Se te cuelan ya, abuelo No, ya está No, ya está Que enorme Perfecto ¡Guau! Mira lo poco que te dura ahora Sobrao Leyenda La verdad es que sí que lo has defendido bastante ¿El stun que es para todos o una unidad? A una Vale Transición épica, a ver Transición espectacular Bastante guay Vale Bastante buena en este tiempo Por mi parte Un poquito de razón Estuname lo que quieras Ya te estunaré yo luego Ya podían tocar hielos Un balanza de estos Hombre, los hielos mejorados van fuertes Sí, pero siempre nos toca con el lugar Ya, eso es verdad Creo que hay aquí Oye, ¿cuánto hace que no jugamos con los hielos? Muchísimo ¿La última te gané? Vale, a ver ¿Quieres ponerte ya de una putada? Ya puedes darme dinero el bicho este ¿Al juego? A ver si no Tengo mil de verde, eh Has rentado yo creo que me entren ahí unos cuantos ¿Mil de verdes tienes? Sí ¿Tú? Yo tengo mil trescientos Una polla La verdad es que no me acaba de sorprender nada De hecho me parto Bueno, tengo un licotero más, eh, mi niño Sí, pero bueno Mira, mira Como se van acercando Cada vez más o menos Ahí ya está Bueno Ya, pero yo tengo un apache, eh ¿Te entran, eh? Sí ¿Hasta dónde? Y te van a seguir entrando Es increíble Es increíble, tío Tengo puesto para defender lo mismo que tú Y a ti no se te cuelan